Muy buenas, te doy la bienvenida a una nueva edición de Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y quiero desearos a todos vosotros un feliz 2022 que acabamos de estrenar, deseándote que este año se cumplan todos tus deseos. Si es la primera vez que nos escuchas, ya sabes, suscríbete, no te olvides de dejarnos una reseña, de darnos un me gusta, que a vosotros no os llevará más de un segundo y para nosotros tiene una gran importancia. Sois muchos los que nos habéis preguntado cómo poder colaborar con Detrás de la Verdad, así que hemos habilitado dos vías. La página de Ko-fi por si quieres invitarnos a un café y nuestra dirección de Paypal Detrás de la Verdad Podcast, todo junto, arroba oulook.es. Ya sabéis la cantidad de horas de trabajo y cariño que hay detrás de cada episodio. Si consideras que nuestros episodios son de tu interés y crees que nos merecemos ese café, puedes convertirte de forma sencilla en mecenas de Detrás de la Verdad y así poder colaborar y ayudar a la viabilidad de este podcast. Sea cual sea la cantidad que nos aportes, para nosotros será muy, pero que muy importante. En la descripción de este episodio encontrarás las formas para poder hacerlo. Y si tienes un producto o servicio, si necesitas comunicar alguna promoción o novedad importante, eso sí, de calidad, buscamos patrocinadores en exclusiva para nuestros episodios. Ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico, ya sabes, detrás de laverdadpodcast, arroba oulook.es o a través de mi usuario de Telegram, arroba framsawen con x. El próximo mes de febrero estamos de aniversario, cumplimos nuestro primer año contigo y queremos celebrarlo sorteando dos libros del maestro Francisco Pérez Avellam. Si queréis participar solamente tenéis que hacer dos cosas. La primera, poner un mensaje en iVoox diciendo que queréis participar. La segunda, facilitarnos vuestro correo electrónico para ponernos en contacto contigo si resultas agraciado. Puedes hacerlo de dos maneras, poniéndolo en el mismo mensaje de participación de iVoox o si lo prefieres, mándalo por privado a nuestro correo detrás de laverdadpodcast, arroba oulook.es. Recuerda, el plazo desde la publicación de este episodio hasta el próximo miércoles 26 de enero. El capítulo de hoy surge de la petición de un oyente. Sois muchos, y os damos las gracias por ello, que nos recomendáis ciertos casos de los que tomamos nota puntual y ponemos en la lista de pendientes para poder tratarlos en este podcast. Hace unos meses, nuestra fiel oyente Anuska León, a la que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo y darle las gracias por hablarnos de este caso, se puso en contacto con nosotros. Me habló de un crimen entáliga, un crimen que desconocía y que en su naturaleza es atroz. Me impacta mucho lo que me comenta Anuska, me dice y me informa que prácticamente no había datos a pesar de ser un caso reciente de 1988. Cuando empezamos a documentarnos, comprobamos con estupefacción que efectivamente así es. No hay nada en prensa, solamente dos pequeñas referencias, dos artículos del país publicados el mismo 6 y 7 de marzo de 1988. No hay ningún vídeo del suceso. Se puede encontrar un reportaje en el canal local, en el canal Extremadura, que se emitió en el 2017 que se titulaba La tragedia de Táliga, pero nuestra sorpresa es cuando vamos a reproducirlo y vemos que no está disponible. Ha sido retirado. Bien, me voy a mi sitio preferido, me voy a la podcastfera y busco si hay algún episodio que nos hable de este caso. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que solamente encuentro uno. Un gran podcast, La Posada del Cuervo, dirigido por Adrián. Si no lo conoces, te recomiendo encarecidamente que lo busques en tu podcatcher y que lo añadas porque es muy, muy bueno. Quiero dar las gracias a Adrián, el director de La Posada del Cuervo, por el gran trabajo de investigación en el caso Táliga y por ser el pionero en contarnos lo que allí acaeció. A pesar de haberse publicado artículos y de haberse realizado investigaciones sobre el caso Táliga, todos esos trabajos han sido retirados de internet por alguna extraña razón. Y ahí es donde llega mi sorpresa. ¿Por qué motivo? ¿A quién le interesa que se olvide este caso? Al enterarnos de todo esto, nos vemos en la obligación desde este humilde podcast de aportar nuestro pequeño granito de arena para divulgar y dar a conocer lo que ocurrió en aquella pequeña localidad de Extremadura. Y que este caso, como todos los que tratamos, no caiga en el olvido y desaparezca de la memoria colectiva, como quizá alguien o algunos han pretendido. Te doy las gracias por estar como siempre ahí, al otro lado por dedicarnos algo tan valioso como tu tiempo y sin más dilación, comenzamos este primer episodio del 2022. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Táliga es un pequeño pueblo extremeño, fundado por los templarios a tan solo 42 kilómetros de Badajoz. Se encuentra en mitad de dos estados, Portugal y España, por lo que ha sufrido las diferentes guerras entre ambos países. Pertenecía a Portugal durante más de cinco siglos hasta que en 1801, tras la Guerra de las Naranjas y el Tratado de Badajoz, se incorpora al Reino de España. En 1988, Táliga contaba con escasos 900 habitantes. Una localidad que el 5 de marzo de 1988 vio quebrarse su tranquilidad en un suceso que marcaría para siempre la historia del municipio. Raúl Silva era un niño de 10 años. Cursaba cuarto de primaria y todos sus vecinos destacan y lo recuerdan como un niño muy cariñoso y extrovertido que estaba siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo. Raúl sentía una gran empatía hacia un joven del pueblo, Manuel Martínez Gómez, apodado el Becerro, un joven de 24 años que vivía en el domicilio paterno y que trabajaba de carbonero. Entre sus vecinos se había ganado la fama de ser una persona conflictiva por varios episodios que había protagonizado anteriormente en el pueblo. Durante un permiso del servicio militar, intenta entablar conversación con una muchacha del pueblo que le gustaba y por la que se sentía atraído. Esta no quería ninguna relación con él. Ante tal negativa de hablar con él, le zarandea, la tira al suelo y la arrastra por la acera. Fueron los vecinos los que tuvieron que intervenir y gracias posiblemente a ellos, el incidente no fue más grave. Es detenido e ingresado por aquellos hechos en el hospital militar de Badajoz. Tras licenciarse, comienza a trabajar en unas carboneras donde tiene otro incidente en 1982 con un compañero de trabajo, Antonio Carballo, al que agrede salvajemente e intenta quemar vivo en el mismo horno. Es el padre de Manuel el que interviene y consigue, tal vez, salvar la vida de Antonio. Fue internado por ello en el psiquiátrico de Mérida, donde le diagnostican una esquizofrenia. Otros episodios violentos le llevan a estar ingresado en dicho hospital, siendo su último internamiento en noviembre de 1986. Por todo ello, Manuel era un personaje al que los vecinos le guardaban el aire y le tenían cierto miedo. Algunos hablan de que el origen de su enfermedad fue durante la infancia, siendo sometido por su padre a una educación muy severa donde era continuamente maltratado física y psicológicamente por su progenitor. Contaban quienes le conocían, por ejemplo, que en pleno invierno y con mucho frío, su padre lo castigaba en la calle desabrigado y no le dejaba calentarse en la estufa del hogar junto al resto de la familia. Por eso sentía devoción hacia aquel niño, Raulillo, que también le trataba. El sentimiento era recíproco y al pequeño le encantaba jugar con Manuel a pesar de la diferencia de edad. Este pequeño quería mucho y estaba muy unido a su tío Luis Pinilla, deseando que llegaran las vacaciones y los fines de semana para acudir al campo con él. Aquel sábado 5 de marzo de 1988, Raulillo había pasado toda la mañana con Manuel, ayudando a su tío Luis en las tareas del campo. Llegan al pueblo, deciden parar a tomar una Coca-Cola en el bar Calaco, un bar que a día de hoy sigue abierto en la actualidad, situado a los pies de la carretera actual VA 139 y la travesía de Zurbarán. En el interior, una docena de vecinos, aproximadamente, juegan sus clásicas partidas de cartas. Otros tan solo toman café. Todo era apacible y pocos podían presagiar los terribles momentos que vivirían ese día los parroquianos y que quedaría grabado para siempre en sus memorias. Allí, Manuel comienza a manosear y acariciar a Raulillo por su cara, por su cuerpo, de una forma casi oscena. Su tío, preocupado por la actitud que mantiene Manuel hacia su sobrino, decide quitárselo de los brazos para llevárselo a casa. Ese fue quizás el detonante que activa una bomba de relojería. La bomba de relojería que tiene Manuel en su cabeza. Llevaba días alertando con su comportamiento extraño y con sus palabras a algunos vecinos. Tenía ganas de sangre, decía. Y aquello activa su brote psicótico. Se niega a soltar al niño. Se muestra agresivo hacia los clientes del bar, que intentan arrebatarle al pequeño. Manuel el Becerro saca una navaja cabritera de unos 15 centímetros que siempre lleva con él y se la coloca a Raulillo en la garganta, amenazando a las más de 20 personas que se encontraban en el establecimiento para que lo abandonasen o mataría al menor. José Piñero, uno de los allí presentes, intenta liberar a Raulillo. Durante el forcejeo, el Becerro lo hiere y sufre un profundo corte, perdiendo mucha sangre. Hay que tratar de imaginarse una escena tan dantesca. Los clientes salieron atemorizados del bar, en su creencia que así ayudaban al menor. Manuel amaba a Raul y estaban seguros que no le haría nada y que se calmaría. Raulillo estaba realmente aterrado al ver cómo lo abandonaban a su suerte. El Becerro cierra a cal y canto puertas y ventanas. Casi como adivinando los sucesos que se avecinaban, el alcalde da aviso urgente al cuartel de la Guardia Civil de Alconchel, un pueblo cercano. En ese intervalo de tiempo sucedió lo que nadie esperaba ni quería. Sobre las 5 y 10 de la tarde de aquella trágica tarde de invierno, los taligueños, muchos de ellos concentrados en el bar talaco al extenderse la noticia de lo que sucedía por el pueblo, escuchan cómo Raul grita en su interior y entonces son conscientes de que verdaderamente Manuel le está haciendo daño. Pudieron contemplar horrorizados una escena que no pudieron impedir y que le quedaría grabada para siempre en la retina de sus ojos. El Becerro trastornado se asoma a la puerta del bar con las dos manos ensangrentadas. En una llevaba la navaja, en la otra la cabeza de Raulillo decapitada. Lo acababa de decapitar. Se introduce de nuevo en el local. Cierra la puerta tras de sí dejando la cabeza del menor en una ventana para que todo el vecindario lo pudiera ver. La indignación se apodera de todos aquellos vecinos que estaban en el exterior del bar. Querían proveerse de palos para derribar la puerta del bar y linchar al asesino. Manuel vuelve a cerrar las ventanas para aumentar aún más si cabe el horror. Comienzan a oler un fuerte olor a carne quemada, intenta quemar la cabeza y otros restos del cuerpo en la chimenea que ardía en el bar. Algunas fuentes llegaron a hablar de prácticas de antropofagia, llegando a especular que podía haberse comido el cerebro de Raul. En ese ambiente de tensión y de dolor, al que nadie encontraba explicación, los guardias civiles, con ayuda de las monjas del pueblo, trataban de calmar los ánimos para evitar que el pueblo se cobrara venganza. El demente se había hecho fuerte en el bar y cada vez que alguien se asomaba a la ventana, amenazaba con su arma al vecindario. A las diez y media de la noche, un grupo de especialistas antidisturbios de la Guardia Civil se dispone a asaltar el local. Tras arrojar varios botes de humo, se introducen por la fuerza en el interior. Manuel, perturbado, se defendió con esa energía que solamente procura la locura enfermiza. Se resiste ferozmente a la detención, llegando a herir a dos miembros de la Benemérita. Lo que contemplan en su interior los deja horrorizados. Se encuentran con el cuerpo descuartizado de Raulillo y varias partes, entre ellas la cabeza, calcinadas. Aquel joven, que muchos consideran que nunca debió salir del psiquiátrico, aparece esposado y cabizbajo. En sus delirios de grandeza, grita, he matado a un dios menor, que venga el rey, viva Gorbachev, un avión me llevará a Rusia. Frases inconesas y sin sentido, en la mente de un perturbado. La Guardia Civil se tuvo que emplear a fondo para evitar el linchamiento. Fue ingresado en el psiquiátrico de Mérita por orden judicial y trasladado posteriormente al centro psiquiátrico Virgen del Rocío en Sevilla, donde le diagnosticaron un cuadro psicótico. Sufría de esquizofrenia, una enfermedad que llevaba padeciendo desde hacía años, esta vez acompañada de delirios místicos y religiosos. Son muchos los que se cuestionan si verdaderamente Manuel debería haber tenido el alta psiquiátrica un año y medio antes, porque los vecinos no lo veían curado. Se hizo la noche en Táliga. Todo el pueblo lloraba la trágica muerte de Raulillo. La Guardia Civil tuvo que proteger a la familia del asesino. Si uno visita la localidad, pocas personas quieren hablar del suceso. Raúl fue enterrado en un entierro multitudinario oficiado por el obispo y donde asistieron todas las principales autoridades de Extremadura. La madre de Manuel se muestra expeditiva. Que lo maten. Así solo lloraré una vez, que llevo muchas lágrimas derramadas. Un brote esquizofrénico que llegó a bloquear su pensamiento, que le hizo perder el contacto con la realidad y sufrir ideas delirantes que no sabemos cuánto tiempo se llevaban visionando en su cabeza, que le lleva ni más ni menos a acabar con la vida de su amigo, el niño cariñoso, Raúl, que tanto le quería y al que adoraba. El único que le miraba sin temor y con un corazón y un alma pura. En la actualidad, Miguel Martínez de Gómez, al que todos llamaban el becerro, vive en un piso dudelado en Mérida. Este episodio va dedicado a Raúlillo, va dedicado a su familia y a su memoria, porque la muerte trágica de una persona siempre es dolorosa, pero todavía duele más cuando se trata de un niño. Un suceso sin nunca debe ser olvidado. Y volvemos a la reflexión que te hacíamos al principio de este episodio. ¿Por qué no hay información de lo que ocurrió aquel fatídico 5 de marzo en Táliga? ¿Quién y por qué está interesado en borrar aquel hecho? Este caso nos hace reflexionar sobre los trastornos de la mente, que, a veces, de manera inexplicable, puede llevar a un individuo con un tratamiento y con una enfermedad supuestamente controlada a matar. Se me viene a la cabeza el mediático y reciente caso de la doctora Domingo. Todo ello forma parte de los entresijos ocultos y enigmáticos de nuestra mente. Antiguamente, basándose en una normativa que databa de 1931, un gobernador, un alcalde y la policía podían determinar internamientos de cualquier enfermo. Tras la reforma del Código Civil, a partir de 1963, el ingreso no resulta tan fácil y nadie puede ser declarado incapaz si no es por una sentencia judicial. Así lo recoge el artículo 211 del Código Civil, donde exige la certificación de un médico de cabecera que prescriba la necesidad del internamiento, la firma de un familiar que asuma la responsabilidad y el reconocimiento del juez instructor. El 28 de marzo de 1988, el periódico El País publicaba cómo varias decenas de enfermos habían ingresado durante los últimos días en el Hospital Psiquiátrico de Mérida como consecuencia del miedo colectivo surgido a raíz del suceso de Táliga. Días después, en Higueras de Vargas, un pueblo a tan solo 15 kilómetros, centenares de personas se manifestaron por las calles solicitando el ingreso de un enajenado mental al que consideraban peligroso. En su momento, el doctor José Gómez, director del Psiquiátrico de Mérida, declaraba, los locos son los chivos expiatorios de la sociedad. Hay que analizar también el comportamiento de aquellos vecinos de Táliga que, viendo que el niño ya estaba muerto, no reaccionaron a su decapitación, permitiendo que el enfermo permaneciera varias horas a solas con el cuerpo del pequeño. En 1986, España inicia una reforma psiquiátrica siguiendo las directrices que le marca la Unión Europea. Tiene como objetivo evitar los ingresos permanentes y, al mismo tiempo, que los pacientes dispusieran de la ayuda que necesitaran en su propio entorno, sin alejarse de su familia y allegados, lo que se conoce como la atención comunitaria. Buscaban que los enfermos, con mayor autonomía para mejorar sus sistemas y calidad de vida. España cerró los antiguos psiquiátricos como hicieron otros países pioneros como, por ejemplo, Inglaterra e Italia. Pero aquí, en España, nos olvidamos de dotar y de disponer de los profesionales y recursos adecuados para que pudieran vivir con garantías esos enfermos en sociedad. España suspende de forma flagrante en cuanto a centros dedicados a la salud mental y en cuanto a los equipos de atención profesional domiciliaria. Hay carencias importantes en la atención primaria y carencias más importantes todavía en la atención especializada. Son necesarios profesionales como los médicos de familia, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y los auxiliares, entre otros. A nivel europeo, España está a la cola tanto en el número de psiquiatras como de psicólogos por cada 100.000 habitantes. En 1978, según el defensor del pueblo, había 114 psiquiátricos en España con casi 42.000 camas para atender a las personas con problemas de salud mental. Según los datos de 2018, España, con 36 camas psiquiátricas por cada 100.000 habitantes, ocupaba el cuarto lugar por la cola de los países de la Unión Europea. Por encima de Irlanda con 34, Chipre con 19 e Italia con 9. Nuestro vecino Portugal cuenta con 64 camas y los países que encabezan la lista son Bélgica con 135 y Alemania con 128. España mantiene abiertos 90 hospitales dedicados a la salud mental, varios de ellos situados en las regiones más ricas del país. Según la reforma psiquiátrica de 1986, se prevé el cierre de todos los hospitales psiquiátricos. Además, la falta de profesionales y de recursos lastra la atención de los trastornos mentales graves en España. En la actualidad son muchas las familias que denuncian tener problemas con familiares con trastornos psiquiátricos y que tienen un fuerte vacío asistencial. En 2021, oficialmente en España, están diagnosticados de esquizofrenia casi 4 personas por cada 1000 habitantes. Sirva este pequeño podcast para denunciar tales hechos. Hasta aquí el episodio de hoy, nuestro primer capítulo de este 2022 que estrenamos. Deseamos que te haya parecido interesante y de utilidad este episodio. Si es así, nos damos por satisfechos y esperamos vuestros comentarios, como siempre, a través de iVoox, de Spreaker, de Twitter y de nuestro grupo de Telegram, al que mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de sus miembros, que son de 10. Te invito, si no conoces el grupo de Telegram, que te unas a Detrás de la Verdad Podcast. En la descripción de este episodio pondremos, como siempre, el enlace de invitación. Muchas gracias a Carmen por su inestimable ayuda. Muchas gracias a ti por estar siempre ahí, al otro lado y por dedicarnos algo tan importante como es tu tiempo. Te recuerdo que en la descripción de este episodio tienes las nuevas vías para poder colaborar con nosotros y convertirte en mecenas de este podcast, si así lo deseas. Te emplazo, como siempre, al primer lunes de cada mes. Un fuerte abrazo de este que te lo cuenta. No te olvides, intentar ser feliz. Gracias a ti.